Bueno, en este video me gustaría hablarles de una técnica que a lo mejor no es tan conocida o tan de aplicación en el ámbito laboral, que es el test del garabato aplicado al ámbito laboral. La consigna es la siguiente, le damos al evaluado la hoja en sentido horizontal y le decimos lo siguiente y simultáneamente. Bueno, ahora yo lo que le voy a pedir es que ponga su nombre en el centro de la hoja y que garabatee. Si por ejemplo nos preguntara que es garabatear, entonces lo que nosotros hacemos es un movimiento en el aire y le decimos esos dibujitos, esos mamarrachitos que usted hacía cuando era más pequeño, cuando era pequeño. Bien, ¿para qué nos sirve evaluar esto? En principio el test del garabato es una técnica que es como si fuera una foto, una radiografía del hecho. Es decir, lo que podemos ver es el estado pulsional del sujeto, las características de regulación o no regulación, el nivel de agresividad, pero básicamente hay, digamos, distintas modalidades y hay una batería de garabatos que nosotros solamente acá estamos haciendo el recorte de esta, que es una de las técnicas de aplicación, que es el garabato con el nombre en el centro. ¿Qué nos permite evaluar específicamente y por qué nos gusta incorporarlas a la batería psicotécnica o psicolaboral? Porque es la relación entre el yo y las relaciones interpersonales, el yo y los demás. El yo va a estar aviculizado con el nombre, las relaciones interpersonales o la modalidad de ajuste a la aflación con el garabateo. Hemos tapado acá para que no se vea el nombre. En este caso uno le dice que pone el nombre. Esta persona puso nombre y apellido, ¿sí? Y no está casi en el centro. Fíjense que esto está como cayendo, ¿no? No hay como una estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar? Es como si nosotros dividimos imaginariamente esto en cuatro cuadrantes, mitad en sentido versical y mitad en sentido horizontal. Lo que vemos es, aplicamos también lo que es la psicología proyectiva, la de los trazos. Primero que son garabatos de estilo sádico anal. ¿Por qué? Porque son garabatos angulosos, ¿sí? No hay una continuidad, que es lo esperable. En algún punto el garabato toca el nombre. Esto nos está dando cuenta, por ejemplo, de que hay tensiones en las relaciones sujeto-ambiente. No nos hablaría de que hay adecuadas habilidades sociales, ya que todos estos ángulos dan cuenta de intransigencia, dan cuenta de tensión, dan cuenta de que la adaptación es como menos rígida, menos plástica, y que obviamente esto puede interferir en lo que es su modalidad de relaciones interpersonales. Como sabemos, nunca evaluamos por un test ni por un indicador, pero este test es sumamente importante porque justamente evalúa esto de la capacidad de ajuste y de regulación de los impulsos, que también lo vamos a relacionar con el resto de la batería.